Ya no vienes a ti, nido, ahora que eres cuerpo de sangre, vives en mí. Y ya no vienes a ti, nido, ahora que eres cuerpo de sangre, vives en mí. Hoy sabes que me lleno de alegría a mi ser, como no te voy a dar. Señor Jesús, mi salvador, no te voy a morir. Señor Jesús, mi salvador, no te voy a morir. Señor Jesús, mi salvador, no te voy a morir. Señor Jesús, mi salvador, no te voy a morir. Señor Jesús, mi salvador, no te voy a morir. Señor Jesús, mi salvador, no te voy a morir. Señor Jesús, mi salvador, no te voy a morir. Señor Jesús, mi salvador, no te voy a morir. Señor Jesús, mi salvador, no te voy a morir. Señor Jesús, mi salvador, no te voy a morir. Amén. 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 En el enemigo, en el enemigo, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos de la luz, sin su nombre nacido.